Abogado, buenos días. ¿Cómo estás, Luz Helena? Buenos días. Bien, bien. Esperando la información de hoy, ¿de qué nos vas a platicar? Muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio. De nueva cuenta, pues un tema muy relevante, Luz Helena, recordarás que hace algunos días, en la sección anterior de la semana pasada, platicábamos del suceso que conmocionó, que causó mucho drama de Dalai Lama, la imagen del Dalai Lama y el niño. Y a partir de esto, ¿qué crees, Luz Helena? Que empezamos a recibir muchos mensajes a través de Facebook, a través de las diferentes redes sociales, en relación a que esto ofende, que es una ofensa y que está sucediendo en los hogares, en las diferentes zonas de actividad, esparcimiento de la niñez tamaulipeca y en particular de Victoria. Entonces, a raíz de ello, Luz Helena, en el Colegio de Abogados de Ciudad Victoria de Tamaulipas, AC, en el Colegio de Abogados que presido aquí en la ciudad, empezamos a ver la posibilidad de plantear una propuesta legislativa, una iniciativa para poder poner esto en el Congreso del Estado, en manos de nuestros diputados y así desde la ciudadanía participar para darle voz a nuestros niñas y niños y adolescentes. Darle voz, empoderar a los niños. Te voy a platicar brevemente de qué se trata. Este, justo el día de hoy, te estoy aquí en la ORT, dando la primicia, Luz Helena, como debe ser. Este, justo el día de hoy, estaré presente en el Congreso del Estado para entregar esta propuesta legislativa que consiste básicamente, digo, es una propuesta técnica y profunda, pero básicamente en que los niños puedan denunciar de manera directa. Porque encontramos en el Colegio de Abogados barreras jurídicas e incongruencias legales, Luz Helena, que no es posible que en pleno 2023 los niños que están siendo víctimas de abuso, fíjate, hay un dato muy relevante que es el 90% del abuso infantil se da con un conocido o con una persona que confiamos o que le confiamos a nuestras niñas o a nuestros niñas, el 90%. Y uno que lo complementa, también muy dramático, es que solo el 20% de los niños que son abusados logran transmitirlo, o sea, logra esto convertirse después en una denuncia, solo el 20% de todas las cuestiones de los casos. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad, y lo vimos en el Colegio de Abogados, de decir, oye, ¿qué hacemos? Me están diciendo en redes sociales, es un tema real, entonces, oye, vamos a proponer. Al final del día, los estatutos del colegio permiten formular iniciativas de proyecto y quién mejor, Luz Helena, tú eres abogada, que conocemos el derecho, y decir, oye, vamos a arrastrar el lápiz y vamos a empoderar a los niños, ¿verdad? Entonces, básicamente, se trata de que puedan denunciar de manera directa. Vamos a incorporar, ojo, a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, esa es la propuesta, que se incorpore un nuevo capítulo, ¿sí?, que se llame de las denuncias. No existía este capítulo en esta norma, y habilitar que de manera directa lo pueden hacer. Ellos, evidentemente, vienen una serie de fracciones que ya después tendremos tiempo de comentar de cómo lo va a poder hacer el niño, ¿sí?, pero pongo un ejemplo, no se le va a pedir que tenga un tutor o a un representante legal si el niño lo comenta con una autoridad ahí mismo en la escuela. Claro, y solo con un medio de contacto, y ya la autoridad que se encargue, en todo caso, de dilucidar qué derecho fue violado y dar parte a la autoridad competente. Sí, una serie de cuestiones técnicas, pero hoy, Luz Helena, pues comentarle a tu audiencia, que es bastante, que el Colegio de Abogados hace este esfuerzo, aquí en Victoria, pero que si llegara a trascender pudiera impactar en toda la niñez tamaulipeca, e ir a la vanguardia, que el niño pueda denunciar de manera directa. Esto es poco explorado, no lo hay en nuestro país, entonces esperemos que haya una sensibilidad y que sean receptivos en el Congreso del Estado ante esta propuesta ciudadana. Pues qué importante, Luis Torre, que estén trabajando en ese tema, porque de pronto vemos profesionistas organizados, y sí se organizan, tratan de profesionalizarse, capacitarse en los temas, pero qué tanto estamos aportando a la sociedad, y en este caso a un grupo vulnerable, que son las niñas, niños y adolescentes, qué importante la labor que están realizando. Y hablando de la estadística, me dices, solo el 20% de los niños abusados logra acceder a la justicia, logra salir, que se le escuche. Hablamos de que es solo 2 de cada 10, es decir, el 80% del total no está accediendo, y tal vez ese porcentaje, cuántos de ellos, abogado, su único adulto, pues es su padre, o es su madre, o es el abusador. Entonces, qué bueno que se están quitando, o tratando de quitar esas barreras, porque hablamos de derechos y obligaciones, pero un derecho que tiene es acceder a la justicia, y está limitado. Y sobre todo eso que dices, quitarle barreras al niño, hay un principio rector, esto es muy importante, que se llama autonomía progresiva. ¿Y qué es esto? Porque suena muy rimbombante. La autonomía progresiva es la capacidad que va adquiriendo el niño o la niña gradualmente a través del tiempo. O sea, el sentido común nos dice, oye, pues el niño que ya tiene 10 o tiene 13 años, digo, sigue siendo un niño o niña, pero ya tiene desarrollado un sentido común, a lo mejor no lograr hacer un criterio propio, pero sí los sentimientos ya sensibles, en donde si se siente incómodo, puede el Estado, es lo que queremos, generarle herramientas para que de manera, él solito o solita, pueda denunciar de manera directa. De esto se trataba, que si tienen ya la autonomía progresiva, esto que digo, esa capacidad gradual, repito, que va adquiriendo el niño con el transcurso del tiempo, y que a pesar de no ser adulto, sí tiene ya los elementos suficientes de inteligencia para poder sentirse incómodo ante una situación, y poder denunciar de manera directa, sin la necesidad, como bien decías tú, de un representante legal que muchas veces es el propio abusador en casa, ¿verdad? Sí, es cierto, qué importante que están haciendo esta labor, qué interesante que nos lo comentas, abogado, y ojalá, más tarde, que vayan a presentarlo en el pleno con los diputados y diputadas, sea bien recibido. Ojalá, tengo fe que así será, se ha generado mucha expectativa, nos siguen comentando ahí en las redes y todo, entonces esperemos que haya sensibilidad, es un tema noble, no le veo por qué los diputados no fueran a ser receptivos con un tema que además es una situación real que está pasando en los hogares victorenses y tamaulipeños. Pues qué bueno que lo están difundiendo, porque las iniciativas, hay iniciativas que están interesantes, que son buenas, y por el color de las bancadas de pronto y las bloquean, pero ustedes que están acudiendo como abogados, vamos a tratar de apoyarles en su labor, que es la labor de los diputados y diputadas a arrastrar el lápiz, pero bueno, ustedes están apoyando ahí en este tema que ustedes están visualizando, porque es en el ejercicio diario que usted, es su labor, vaya de abogados. Es la labor que hacemos en el día a día, y además que los estatutos nos lo permiten, es decir, digo, pudiéramos participar nada más con el simple hecho de quererlo hacer, pero además las reglas, digamos, que interiormente tenemos en el colegio de abogados, nos permiten formular iniciativas de proyectos de ley, es lo que estamos haciendo. Contempla, te digo, la adición de un capítulo que se llama Denuncias, es un capítulo vigésimo tercero, y tenemos una serie de obligaciones que imperarían en las atribuciones del gobierno del Estado, de los ayuntamientos, de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. En general, es una cuestión integral, ¿verdad?, que ya habrá tiempo de comentar, si es que, sobre todo, Luz Helena, los diputados... No, pues, es que si es recibido o no, pues eso es información, es noticia, que nos lo platicas, para ver cómo te fue, cómo lo recibieron, y también, pues, qué tanto pueden también abonar para que esto, pues, vaya bien fuerte y que realmente impacte, como tú comentas, no solamente en Tamaulipas, sino a nivel nacional, ser pioneros en este tema. Pudiéramos ser pioneros, qué bien lo señalas, de una herramienta novedosa y que esto pudiera poner, perdón, a Tamaulipas a la vanguardia en la materia, ¿verdad?, de protección de derechos. Hay una cuestión que tú conoces como abogada, la famosa progresividad de los derechos humanos. Entonces, mientras sea para avanzar, para ampliar la cobertura de derechos, se puede legislar, ¿verdad?, siempre y cuando no vayamos hacia atrás, y en materia de niños y adolescentes, imagínate lo que pudiéramos generar con esta cuestión novedosa. No, pues, qué bueno que nos lo platicas, qué bueno que van a acudir al Congreso a platicarlo, y esperamos, pues, mucha suerte, que realmente sean recibidos por todas las bancadas, y si no, pues, igual, aquí no nos lo platicas, a ver cómo les fue. Muchísimas gracias, Luz Helena, y al auditorio, siempre por la atención. Pues, es tiempo de irnos a una pausa, para quien quiera agregarte algo, te encuentra en las redes sociales. Sí, Luis Torre Alillán, MX, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Luis Torre Alillán. Ok, correcto. Es tiempo de irnos a una pausa, licenciado. Gracias. Estuvo con nosotros, aquí en el estudio, Luis Torre Alillán, con la sección del dato jurídico. Vamos a mensajes y volvemos.